Bueno gente, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy os traigo un vídeo que es que más de uno se va a sorprender. Ya lo estáis viendo en pantalla, ¿vale? Y estas son las cartas oficiales de Cristiano y Messi, ¿vale? O de Messi y Cristiano Ronaldo, como queráis decirlo. Al revés o al revés del otro lado, no sé, como queréis decirlo, ¿vale? Pero miradlo. Son las 9 de la mañana, no sé si lo estaréis viendo por el tema de que amplía un poco la de esta, pero bueno, son las 9 de la mañana y me he levantado para haceros este vídeo porque se han filtrado bastantes cositas. Ya podéis ver aquí que una persona en Twitter dice Nota informativa, en cuanto a las posibles filtraciones de hoy, quedaros con las que aparecen un montón de jugadores como estas. Y no la de que puede hacerse uno desde cualquier página como FIFA Roach. No digo que no sean ciertas, pero son menos fiables, ¿ok? Entonces, viendo estas posibilidades de que todo pueda ser fake, esta imagen, como la que pasó con De Jong, se ve súper pequeña. O sea, no sé si con el tema del vídeo la ampliaré un poco para que la veáis, pero ya estoy viendo a Messi con la misma estadística que estamos viendo en la anterior imagen. O sea, 87, 92, 87, 92, 92, 66, 39, 96. O sea, son las estadísticas reales, ¿vale? Esta carta, lógicamente, lo que han hecho es que la haya diseñado o alguno de FIFA, algo de estos que se haya filtrado. Pues el chaval que ha puesto por encima es Fooddon, que es la página oficial que está sacando estas filtraciones. Entonces, se lleva la mención, por así decirlo, ¿vale? Para que no digan que esto lo he encontrado yo o que lo he encontrado tal. No, lo he encontrado él y ha puesto su arroba por encima para que la gente no lo fakee o para que la gente no lo robe directamente o lo que sea. Y ya está. Pero ya estáis viendo. Estas son las estadísticas oficiales que va a tener Messi en FIFA 20 como extremo derecho. Luego tenemos aquí la de Neymar también, ¿vale? Tenemos la de Neymar ahí al lado, con 91 de ritmo, 85 de tiro, 87 de pase, 95 de regate, 32 de defensa, si no me equivoco, y 58 de físico. O sea, estamos viendo las estadísticas reales de Messi, de Neymar y de Cristiano Ronaldo. Las tres cartas, por así decirlo, más top y más reconocidas de todo el FIFA. O sea, que not bad, gente. Espero que este vídeo os esté gustando, ¿vale? Las estadísticas que tienen Ronaldo siendo delante de los centros son brutales también. Casi 90 de ritmo, 93 de tiro, 82 de pase, 88 de regate, 35 de defensa y 81 de físico. O sea, no hay nada que preocuparse por esta carta tampoco. Que si te toca o la tienes en tu equipo, vas a ir volando también. Con un cazador, ya ni te digo. Así que, gente, si queréis que os siga trayendo más informaciones, ¿vale? Y más cosas de estas, decirlo en serio. Dejar un like porque es que me apoyo un montón a que estos vídeos sigan subiendo y estén viralizándose por ahí. El anterior vídeo tiene 50 likes y nadie dejó likes prácticamente cuando con 1100 visitas se puede tener prácticamente 100 likes como mínimo. Entonces, si estáis viendo este vídeo hasta este punto, agradecería un montón que os suscribieseis y que activasen la campanita y que dejaseis un buen like, ¿vale? Así que eso. Espero que os haya gustado y nos veremos en la próxima y en el próximo vídeo. Y seguiré sacando más filtraciones en cuanto vayan saliendo. Nos vemos en la próxima y en próximos vídeos. Adiós. 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 Gracias.